Nunca pensé enamorarme tanto de ti No imaginé encontrar el amor así En el principio fue solo ilusión Ahora tú vives en mi corazón Te amo, te quiero y tú eres mi loca pasión Dormido y despierto, tu imagen conmigo está Tu mirada, tus besos, tu sonrisa angelical Que me motiva a continuar en esta vida para tu paz Te amo, te quiero y contigo yo quiero estar Eres la luz de mi vida, eres la magia que me hechiza La fuerza que me guía, la mujer que me cautiva Sin ti mi vida no tiene razón, eres mi fuerza, mi fe, mi valor Te amo, te quiero y tú eres mi loca pasión La vida entera por siempre te quiero entregar Hagamos la historia más bella de hermoso final En ti encuentro todo el amor, cariño y ternura, mucha pasión Eres el ser más hermoso, regalo de Dios Eres la luz de mi vida, la magia que me hechiza La fuerza que me guía, la mujer que me cautiva Sin ti mi vida no tiene razón, eres mi fuerza, mi fe, mi valor Te amo, te quiero y tú eres mi loca pasión ¡Gracias! Sin ti mi vida no tiene razón, eres mi verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.